Gracias, Evelyn. Antes de iniciar, solamente decirles que les envío un mensaje con algún material sobre el tema de la autonomía de las mujeres para decir una interrupción y que también toca el tema de la dignidad, como mencionaba Ana. Y también mencionarles que, bueno, esta sesión va a ser facilitada principalmente por Ana, pero decirles también que en el módulo 1 hay una parte que tiene que ver con estándares de acceso a la justicia para que ustedes complementen lo que van a ver hoy en temas de estándares y puedan profundizar más. Entonces, para que, por favor, hagan las actividades también que corresponden al aula virtual de acceso a la justicia en el aula virtual. Ok, decirles que estamos muy contentas de tenerles aquí nuevamente y que quienes puedan y se sientan tranquilas, tranquilos, tranquiles, por favor, prendan su cámara para que podamos estar un poquito más en conexión. Muchas gracias. Ana, gracias. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar un poquito con la clase de hoy. Vamos a hablar de estándares en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia, discriminación contra las mujeres y personas de la diversidad sexogenérica. Aquí vamos a hablar de una forma como súper resumida también del tema de acceso a la justicia. La idea de esta presentación justamente es que ustedes tengan como algunos estándares, conozcan algunas sentencias interesantes con las que también puedan ir trabajando durante todo este tiempo en el curso. Y que podamos efectivamente ir mirando cómo estos estándares pueden ser útiles en lo cotidiano, un poco lo que nos decía Ariadna, ¿no? La idea de conocer estos estándares, la idea de saberlos tiene que ver con poder usarlos dentro tanto de litigios estratégicos en nuestro país, como en la incidencia, en el cabildeo, como también en otros litigios que podamos hacer a nivel internacional. Entonces, bueno, yo quería empezar diciendo que la Convención Americana de Derechos Humanos garantice en su artículo 1.1 la prohibición de discriminación por sexo. Y esto es súper importante porque estamos hablando un poco de derechos humanos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, y es súper interesante e importante entender que existe este principio de no discriminación por sexo, ¿no? Y en su protocolo adicional reconoce el derecho a la salud, incluye el derecho a la salud de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belén Dópara, reconoce los derechos a vivir una vida libre de violencia, al no ser discriminadas, al ser educadas sin estereotipos de género, a la integridad personal, psíquica, moral, a la libertad y seguridad personal, a no ser sometidas a torturas, a la protección de la dignidad humana, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a la protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales, y entre ellos el derecho a la salud, ¿no? La Convención Belén Dópara también establece obligaciones de los estados en el ámbito interamericano para tomar medidas para erradicar la violencia, fomentar el cambio de patrones discriminatorios y otras barreras para la igualdad real. Establece la Convención Interamericana, igual, Belén Dópara, el reconocimiento de la violencia y la discriminación como factores que dificultan el ejercicio de los derechos humanos. La Corte reconoce que el derecho a la salud se puede ver también afectado por múltiples factores, entre ellos el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la pertenencia a pueblos nacionalidades, como otros factores más. Vamos a ir viendo igual durante todos estos estándares, este tipo de factores y cómo han sido tratados por la Corte. Reconoce la Corte IDH que el acceso a la salud de las mujeres se ve afectada también por estereotipos sobre las mismas que afectan el ejercicio de su salud, pero principal y desproporcionadamente el acceso a salud sexual, salud reproductiva y a sus derechos sexuales y reproductivos. Igualmente se reconoce que la libertad y la autonomía de las mujeres en cuanto a salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida, anulada por estos estereotipos de género. Y bueno, quiero partir esta parte hablando de qué es un estereotipo de género y qué es lo que nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estereotipos de género. Justamente porque la idea, cuando pensamos en estándares, es entender cuál es esta lectura profunda que nos permite visibilizar las diferencias estructurales y cómo estas diferencias pueden ir generando justamente vulneraciones de derechos humanos. Entonces, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estereotipos de género se refieren a preconcepciones, atributos o características poseídas o papeles que deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Y estos están relacionados con la subordinación de las mujeres por prácticas basadas en estereotipos de género dominantes, ¿no? Que se reflejan además en políticas, en prácticas, en razonamientos, en lenguajes de las autoridades. Los estereotipos de género, nos dice la Corte, en el caso González y otras versus México, crean, se convierten en una causa y en una consecuencia de la violencia de género contra las mujeres, pero también de la discriminación contra las mujeres, contra las personas de la diversidad sexual, y en este sentido limitan el ejercicio de los derechos humanos. Aquí, bueno, puse brevemente, yo sé que no estamos hablando tanto del sistema universal, pero siempre es bueno también recordar que también el sistema universal, la CEDAW, por ejemplo, establece que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclicción o restricción basada en su sexo, y en su recomendación general 28 y 33, amplía... ¿Soy solamente yo o estamos oyendo mal a Ana? Sí, se le corta mal. Voy a avisarle, para que tal vez se conecte por el teléfono. Incluyendo todo el tema de identidad de género, de orientación sexual, igualmente lo hace la CIDH en varias sentencias, aquí tengo algunas de ellas, donde se habla de cómo la discriminación contra las mujeres es importante... Dime un segundo, le voy a escribir. Yo creo que va a ser más fácil si se conecta llamando por teléfono. Sí, o puede también quitar la cámara. La cámara, sí. Ajá, tal vez eso le ayuda para la velocidad. Sí, porque ya se le cayó la conexión, ¿es cierto? No la veo ya. Ok. Sí, sí, exacto. Disculpen, ¿esas presentaciones nos las pueden compartir también, por favor? Sí, correcto. La presentación de la profesora Tobar de ayer está en el aula virtual interamericana. En el módulo 1 ingresan y en una carpetita que dice presentación, ahí pueden bajarle. damos unos minutitos para ver si se reincorpora a Ana Cristina. Sí, ayer, recuerdan que tuvo algunos problemas con el internet, parecía que hubo muchos apagones en el Ecuador, entonces, dice que ya se está conectando. Gracias. Es parte de lo que la virtualidad nos lleva. Eso iba a decir, muchas oportunidades, pero también muchos medio retos. Sí. Gracias. Evelyn, tú puedes ir viendo en la invitación de Zoom aparecen los números usualmente gratuitos abajo si puedes identificar el que está disponible para Ecuador por si acaso no llega puedes conectar por internet porfa ¿los números a dónde? cuando haces la invitación del Zoom abajo al final dice como puede unirse por teléfono o algo así y abajo aparecen varios números y si no aparece Ecuador luego hay como otros números o algo así perfecto los voy a poner en el chat cualquier cosita para que los y por favor Sí, yo creo que en Internet no están funcionando muy bien. ¿Hay alguien aquí conectado de Ecuador? En este del... Sí, yo, Danilo. ¿Tú? Ok. Danilo, no, no... Bueno, quería preguntarte. No sé si tal vez entonces la zona donde está ella puede ser que se tenga que mover de zona. No, aquí en la capital estamos bien. Ah, ok. Yo no sé si es que ella ahorita tuvo que viajar o algo. Claro. Tal vez. Te encontré el número de Ecuador. Podría funcionar. Pero si no, vamos a continuar. Bueno, mientras logramos que Ana Cristina retome, porque, bueno, además ella tiene su presentación como lista. Es importante, como voy a retomar un poco lo que estaba mencionando sobre los estereotipos. Los estereotipos de género, especialmente los estereotipos negativos, son una forma, una preconcepción, como decía Ana Cristina, acerca del rol que debería tener una persona, ¿no? De acuerdo con el género o la construcción social de lo que se le asigna a una persona por su género, ¿no? Y entre los estereotipos de género, pues, como típicos o como los más, digamos, comunes o clásicos, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, que las mujeres y las niñas no deberían salir de sus casas, ¿no? Que su espacio, el que les corresponde, es el espacio privado, no el público. Por eso hay varias, por ejemplo, sentencias y varias pronunciamientos donde, por ejemplo, mujeres que han sufrido violencia en el curso de manifestaciones, manifestaciones en las calles, protestas, han sufrido diferentes tipos de agresiones, incluida violencia sexual. Se muestra cómo, digamos, efectivamente lo que está detrás de la respuesta de muchas autoridades es precisamente ese estereotipo, ¿no? De no reconocerlas como titulares de derecho de la manifestación, pero también de la capacidad de presentarse en el espacio público. Otros estereotipos se acumulan con discriminaciones como sesgos discriminatorios sobre la identidad o sobre la situación contextual o actividades específicas que realizan las personas. Por ejemplo, casos como los de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, el sistema interamericano, que son sentencias, casos en donde la Corte Interamericana sea pronunciado, casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, también se señala cómo, además del estereotipo de género, también están estereotipos asociados a la condición del origen étnico, ¿no? Cómo hay una intención de humillación y una preconcepción acerca de la falta de valor de una persona por el hecho de ser de origen indígena. Esto se asocia, pues, con los patrones de discriminación, digamos, tradicionales que sufren las personas con origen étnico originario. Y cómo los estereotipos al final terminan reforzando patrones de discriminación y no solamente operan frente a mujeres, también, por ejemplo, asuntos como que los hombres no deberían estar en labores de cuidado, ¿no? Que no pueden, por ejemplo, acceder a cargos en labores de cuidado o que no pueden ser víctimas de violación, por ejemplo. O sea, que un hombre nunca puede ser víctima de violación, alguien que se considera hombre, que se identifica como hombre, no puede ser objeto de violación porque los hombres no pueden ser violados, porque se supone que la resistencia física evita que haya una violación. Entonces, los estereotipos en general, digamos, nos afectan a todos, a todas, a todes, sino que efectivamente la construcción acerca de donde nace es que hay una discriminación tradicional, ¿no? Contra mujeres, niñas, que se acumula y se intersecta con otras formas de discriminación. Por eso, tanto los órganos del sistema universal, particularmente la CEDAW, pero también el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, Comité de Derechos del Niño y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en sus informes temáticos, pero también la Corte Interamericana en sus decisiones, ha señalado la importancia de erradicar los estereotipos de género y cómo no puede ser simplemente con la adopción de leyes que dice, ay, está prohibido o está mal tener estereotipos de género, sino con el cambio de prácticas y prácticas como cuáles. El hecho de que, por ejemplo, funcionarios públicos de alto nivel están usando lenguaje estereotipado en sus declaraciones. Eso, por ejemplo, es una mala práctica que debe ser erradicada. O, por ejemplo, en los órganos de investigación fiscal, las investigaciones penales, como muchas investigaciones se hacen usando estereotipos y donde, por ejemplo, en contextos donde, por ejemplo, la prostitución, el trabajo sexual está prohibido para todos los casos, incluso si no es forzado, digamos, propiamente, las policías, los policías y los órganos de investigación judicial terminan, de alguna manera, dejando de lado siendo ineficientes cuando se trata de investigar delitos cometidos contra trabajadoras y trabajadores sexuales, precisamente por esos estereotipos que están presentes y que no necesariamente son intencionales de aplicar, sino que a veces incluso son inconscientes, ¿no? Ya está volviendo, creo que, Ana Cristina, qué bueno, pero lo que, la otra cosa que iba a decir, aquí Jonathan mencionaba, los estereotipos sean desde pequeños que los niños tienen que jugar con autos y las niñas con muñecas, precisamente. Entonces, ahí también lo conectamos con otro derecho sexual, que es el derecho a la educación sexual integral y el derecho a la educación sexual y reproductiva integral, donde esa educación tiene que estar basada en evidencia, por un lado, pero también tiene que estar libre de estereotipos, porque ¿de qué nos sirve tener una educación donde se sigue reforzando el tema de la discriminación? Pues de nada, básicamente no va a cambiar nada. Ana, ¿estás por ahí? ¿Eres tú, Evelina, la que propuso la presentación? No, es Ana. No es Ana. Ana, ¿nos escucha? Ya estoy. La veo conectada. Pero no la oímos, ¿cierto? No la oí. Sí, tiene el micrófono en silencio, tal vez si lo desactiva, Ana. Bueno. Bueno. Creo que la volvimos a perder. Sí. Bueno, no sé, parece que está teniendo como muchos problemas. Tú tienes, yo, ya me había quedado a enviar su presentación, pero pues digamos, no la tengo aquí. No, no la tengo. ¿Tú la tienes, Evelina, por casualidad, de pronto? No, no la tengo. ¿Tampoco? Ok, vale. Entonces, bueno, entonces, sí. Los estereotipos, bueno, como les decía, entonces esto está conectado con muchos asuntos distintos que tienen que ver con diferentes derechos sexuales y reproductivos. Ahora, otro tema que es fundamental en la jurisprudencia de la Corte es el tema de la autonomía. Y ahí sí ya estamos hablando de la autonomía ligada a la vida privada, al derecho a la vida privada, que es un derecho clásico, pero también a la dignidad de la persona y a otros derechos, como el, a ver, ah, mira, ya me, creo que ya, me la envió, acá está. Perdonen las, ay, perdón, no me da. Sí. Solucionamos este problema técnico. No. 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 Sí. Gracias Ana, su presentación. Disculpen otra vez, pero bueno, tenemos como que unos problemas técnicos. Creo que es importante mencionar el tema entonces de la autonomía. Como la autonomía relacionada con la vida privada, pero también con el libre desarrollo de la personalidad, es como el fundamento donde particularmente el sistema interamericano, pero también de los tribunales constitucionales y otros órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos, han estado desarrollando el tema de la decisión sobre derechos sexuales y reproductivos, la decisión sobre la vida sexual y reproductiva, pero también a partir del tema de la integridad personal, el derecho a la salud, que son derechos que también están en las convenciones internacionales, han también desarrollado el tema del acceso a los servicios que hacen posible el ejercicio de las decisiones en materia de derechos sexuales y reproductivos. Recuerdan ayer que vimos que los derechos sexuales y reproductivos precisamente tienen esas dos esferas. Por un lado, tema de la decisión ligada a la autonomía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad a decidir el plan de vida, y por otro lado, y por otro lado, el tema del acceso a los servicios que tienen que ser servicios integrales, de calidad, con temas de disponibilidad, accesibilidad, acceso a la información, etc. Entonces, digamos, aquí empiezan a jugar una serie de derechos que se conjugan y actúan, digamos, conectadamente. Una de las sentencias como muy importantes es precisamente la sentencia Artavia, que es donde, de la que hablamos ayer, y bueno, que hablamos un poquitico realmente ayer, pero esta sentencia es, digamos, un hito, al menos en temas de derechos reproductivos, porque, aunque sí había muchos pronunciamientos de la Corte Interamericana, particularmente en el acceso sobre el tema de discriminación de personas viviendo con VIH y el acceso a medicinas, etc., es la primera que trata realmente sobre derechos reproductivos propiamente. También hay un antecedente muy importante, además de la sentencia Artavia, que es la sentencia Atala Riffo contra Chile, que tiene que ver con la discriminación por la orientación sexual de una jueza chilena, a la cual, usando estereotipos negativos contra la mujer, pero también contra las personas con orientación sexual diversa, los jueces de la República Chile le denegaron y le quitaron la custodia de sus hijos a la jueza. La jueza, digamos, tenía un esposo con quien tuvo sus hijos, luego se separó y después decidió continuar con su trabajo, etc., y estableció una relación con otra mujer, y a partir del establecimiento de esa relación afectiva con otra mujer, el esposo la demandó para quitarle la custodia de sus hijos, y es ahí donde el sistema de justicia chileno empezó a operar con un montón de estereotipos que hacen que la jueza termine perdiendo la custodia, y luego, entonces, ella llevó el caso hasta el sistema interamericano. Y es ahí donde también la Corte tiene la oportunidad de decir que, digamos, la discriminación por orientación sexual, por supuesto está mal, pero hace una cosa que es muy importante en relación con que las categorías sospechosas de discriminación no son solamente las que están en la convención explícitamente que dicen, por ejemplo, por origen ético, sexo, etc., sino que hay otras categorías que también debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos diversos grupos, puede ser considerada también categorías sospechosas. Una de ellas, la orientación sexual. Creo que ahora se puede acceder a la presentación. Ya lo vamos a lograr para seguir hablando del tema. Estas dos sentencias que les estoy mencionando son sentencias emblemáticas del sistema interamericano porque además tocan, digamos, todos estos temas que son más o menos nuevos, ¿no? Antes, como les decía, voy a mucho del tema VIH. Sí hay mucho desarrollo en torno a los estándares de debida diligencia de los estados en relación con lo que debe hacerse frente a casos de violencia sexual. Eso también está muy desarrollado en sentencias como las sentencias de las que mencionaba antes, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, la sentencia TENCO contra México, pero también casos contra Nicaragua, como, perdón, sí, ahorita les busco bien la referencia, pero porque son varias letras y siempre se me olvida si es UBR o, bueno, más, porque tienen varias letras contra Nicaragua, que es el caso de una niña víctima de violencia sexual, así como la sentencia Paola Guzmán Alvaracín contra Ecuador. Todas esas sentencias de las que les estoy hablando así están en la bibliografía del curso, entonces no se angustien por anotar nada de eso, están en la bibliografía del curso, ustedes la pueden como revisar a masa profundidad cuando sientan que pueden hacerla, porque también las sentencias son largas de leer, así que hay que tener un buen tiempo para eso. Y ahora sí les voy a compartir pantalla y retomamos donde iba Ana Cristina. Bueno, ahí vamos, estereotipo de género. Aquí está, digamos, un poco más desglosado lo que mencionaba Ana Cristina y que luego continúe hablando yo, que es el tema de los estereotipos. Aquí está precisamente la recomendación general número 28 y habla de las diferentes formas en que se entrecruza la discriminación, hablando de castas, idioma, religión, creencias, opinión política, de origen nacional, el estado de salud, la discapacidad, los derechos de propiedad, la condición de lesbiana, bisexual, transgénero, intersexual, el analfabetismo, la solicitud de asilo, la condición de refugiada, desplazada interna o apátrida, la viudez, el estatus migratorio, la condición de cabeza de familia, la convivencia con el VIH-SIDA, la privación de la libertad y la prostitución, así como la trata de personas, bueno, particularmente mujeres. La situación de conflicto armado, la lejanía geográfica y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos. Y bueno, y acá ya están las referencias sobre varios casos que involucran los derechos sexuales y reproductivos. El caso González y otras versus México es un caso emblemático porque es uno en que la Corte Interamericana, usando no solamente el contexto de discriminación, sino también de violencia que sucedía en Ciudad Juárez, en México, la Corte Interamericana evalúa el comportamiento del Estado a la luz de las múltiples desapariciones de mujeres en ese Estado del Norte de México. Y allí llega a hacer un análisis acerca de lo que debe hacer un Estado, no solamente antes de la desaparición de las mujeres, que digamos que ya era una situación endémica, una situación, digamos, muy compleja, muy epidémica en ese momento, y bueno, que sigue siendo muy compleja y casi una epidemia. Y por otro lado, lo que tienen que hacer las autoridades cuando se da la denuncia de la desaparición y las primeras 72 horas siguientes. Entonces, lo que dice la Corte en ese caso es que se debe analizar en contexto también. Digamos que no es suficiente analizar los casos individuales, sino también en contexto. Y que en ese contexto, sabiendo los casos de desapariciones, y conociendo que varias mujeres, que las familiares, los familiares de varias mujeres habían interpuesto las denuncias, había una obligación de diligencia reforzada de las autoridades de encontrarlas con vida. Sabiendo que, digamos, la desaparición, la denuncia por desaparición, podía aplicar un periodo de tiempo donde las mujeres podían sufrir violencia sexual, podían ser víctimas de fenómenos, podían sufrir tortura, etc. Entonces, la Corte lo que dice es, teniendo en cuenta el contexto, contexto donde desaparecen tantas mujeres, donde se sabe, las autoridades conocen que estas mujeres pueden ser sometidas a diferentes tratos crueles, a tortura, a violencia sexual, etc. Y una vez presentadas las denuncias, ese deber se refuerza. Y se sabe, por parte de las autoridades, o se debería saber, que las mujeres están en riesgo de desaparición y de feminicidio. Y por lo tanto, deberían actuar muy diligentemente, sobre todo en las primeras 72 horas de la denuncia de la desaparición o del conocimiento de la desaparición. Y lo que también es emblemático, entonces, además de este conocimiento contextual y de la evaluación del riesgo en el contexto, es que la Corte señala específicamente una serie de estereotipos que hacen que no se cumpla con el deber de debida diligencia de garantizar los derechos humanos. Recuerdan que ayer hablamos que los estados no solamente tienen la obligación de respetar, es decir, por ejemplo, no violar personas, no asesinar personas, sino que adicionalmente tiene la obligación de tomar medidas para garantizar los derechos. Entonces, en ese ámbito de la garantía de los derechos, la Corte Interamericana dice, empieza a evaluar un montón de estereotipos, como, por ejemplo, que muchas autoridades no actuaban porque creían que las mujeres se habían ido por el novio. Entonces, eso era lo que le respondían a las familias, no, seguro se escapó por el novio. O actitudes como, como son mujeres, no hay necesidad de buscarlas tan rápido. Es decir, como seguro está por ahí perdida, seguro se escapó, seguro, etcétera, pero digamos como esta condición de cómo una mujer no es digna de credibilidad en tanto mujer. Entonces, allí hace un análisis sobre estos estereotipos y cómo tienen efecto, no solamente en el que se haya podido concretar en los feminicidios y las desapariciones, sino también en cómo esto impacta en el derecho de acceso a la justicia para las mujeres, víctimas de desaparición y sus familiares. Y cómo el sistema judicial, el sistema de investigación penal, deben tomar medidas adecuadas para empezar a contrarrestar esos estereotipos. También aquí, digamos, en la lista que ustedes están viendo a su derecha, tenemos otros casos como el caso González Llull, que este es contra Ecuador y tiene que ver con la falta de diligencia en relación con una transfusión sanguínea realizada a una niña que terminó con ella contagiada con VIH. Entonces, todos los estándares de debida diligencia en torno a el uso, pues digamos, de debida diligencia en torno a las transfusiones sanguíneas, cómo esto puede impactar en los derechos de una persona, en este caso particularmente una niña. El caso de IBE versus Bolivia es otro caso, también muy reciente, que tiene que ver con la esterilización forzada de una mujer en Bolivia. Esta mujer fue sometida a una esterilización y todo el argumento o el análisis que hace la Corte Interamericana es cómo el consentimiento informado de las personas cuando se someten a procedimientos de salud, procedimientos de los servicios de salud, tiene un impacto en la garantía de otros derechos, particularmente de la dignidad y también de la libertad y seguridad personal. Y, digamos, allí hace un análisis mucho más profundo de qué significa el consentimiento informado y cómo no puede utilizarse de forma discriminatoria contra mujeres. Esta mujer era una mujer que venía de una condición socioeconómica, digamos, precaria y, por lo tanto, si no recuerdo mal, también es una mujer indígena. Y entonces, digamos, estos factores hacen que, cuando llegan los servicios de salud, la atención implique una serie de prejuicios sobre ella. Entonces, como que ella no puede decir, básicamente. Y por eso, digamos, los médicos, personal de salud, toman decisiones que incluyen la esterilización forzada de ella, porque fue no consentida la esterilización, sin ni siquiera preguntar. Una de las cosas incluso que dice la sentencia es que, de hecho, ellos le habían informado al marido. Entonces, aquí vemos cómo los personales de salud piensan, o sea, se revelan los estereotipos acerca de que una mujer de cierta condición, pero además por ser mujer, no puede decidir sobre si debe continuar con su fertilidad, con su capacidad reproductiva, o si puede ser sometida a una esterilización. Entonces, ahí, digamos, se relevan un montón de sesgos discriminatorios que operan en el sistema de salud, y que, frente a los cuales, la Corte Interamericana establece una serie de pautas de cómo deben ser los consentimientos informados para evitar la vulneración de los derechos de las personas. Bueno, acá hay muchos casos. El caso Fernández Ortega también es un caso, este es el de violencia sexual que yo les mencioné, una mujer indígena que fue víctima de violencia sexual por soldados en México. El caso Belis Franco es más o menos, digamos, parecido, desaparece una persona y una mujer particularmente, y en Guatemala, y allí la Corte recuerda todos los criterios que tienen que seguirse en temas de diligencia debida para la investigación de los casos. Y también tenemos la opinión consultiva. Esta opinión consultiva es muy importante, es la 24-2017, que habla sobre discriminación y cómo los estados deben abordar la discriminación frente a las personas de la diversidad sexogenérica. Cómo los estados no solamente se deben quedar, digamos, de embarazos cruzados frente a la discriminación, sino deben adoptar medidas concretas para avanzar en la protección de las personas de la diversidad sexogenérica. Y me faltó el penal, bueno, el caso del penal Miguel Castro, que también es como un clásico, no es propiamente sobre derechos reproductivos, pero es sobre una serie de vulneraciones que ocurrieron durante el traslado de reclusos y reclusas de una cárcel a otra, la serie de abusos que sucedieron, y entre otras cosas lo que sucede es que las mujeres reclusas fueron castigadas fueron castigadas de modo tal que terminaron, por ejemplo, las que estaban embarazadas arrastrándose sobre el vientre en embarazo. Entonces, cómo estas mujeres fueron sometidas a una serie de tratos humillantes en medio de ese traslado. Bueno, acá seguimos hablando de estereotipos. Lo que les decía, particularmente de la causa Catala-Rifo, también está el caso Duque versus Colombia en temas de orientación sexual, la opinión consultiva, el caso Flor Reire y el caso Ramírez Escobar. La Corte Interamericana ha establecido concretamente que la orientación sexual, por un lado, y la identidad de género, son categorías protegidas por la convención, son categorías sospechosas. Si hay un trato diferenciado con base en esas categorías, se sospecha que hay discriminación, y entonces el Estado tiene que mostrar por qué, cuál es la justificación de ese trato diferenciado para una persona. Dice también que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos, o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural de estas minorías. Y aquí yo creo que esto responde a muchos de nuestros contextos, efectivamente, donde hay varios argumentos. El argumento de las mayorías, la gente no quiere que haya matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es un argumento que se usa usualmente en contra del reconocimiento de los derechos de las personas y parejas del mismo sexo, de las personas de la diversidad sexual, pero también parejas del mismo sexo. Y se usa diciendo que como estamos en un Estado democrático, serían las mayorías las que deberían decidir si las personas, la diversidad sexogenérica, tienen derechos o no. Esto es completamente absurdo porque los derechos no pueden estar al arbitrio de las mayorías. Los derechos son derechos y son, digamos, derechos para todas las personas. El hecho de restringir derechos para una cierta categoría de la población significa que hay una discriminación, un trato discriminatorio. Por otro lado, el hecho de que puede haber disidencias religiosas o, bueno, como las queramos llamar, morales dentro del país que impiden que el Estado adopte medidas para erradicar la discriminación contra personas debido a su orientación sexual o a su identidad de género, allí lo que nos estamos encontrando es que el Estado está incumpliendo con su obligación de proteger. Es decir, si hay una iglesia efectivamente que está impulsando que el Estado no proteja a las personas contra la discriminación, lo que realmente está pasando no es que el Estado tiene una justificación de su comportamiento, sino que más bien está reafirmando su cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos porque no está protegiendo a estas personas frente a terceros que están ingiriendo en el eje poste efectivo de sus derechos. Y allí, por ejemplo, el Estado no se podría defender diciendo que como la mayoría de, no sé, de su población o es cristiana y la iglesia cristiana de este país no está de acuerdo con garantizar los derechos de las personas a aprobar el matrimonio igualitario, entonces por eso no está tomando las medidas autas. Esto es una justificación que alega su propia culpa porque no está protegiendo efectivamente a las personas de los terceros que interfieren en el goce de sus derechos. Bueno, yo no sé por qué. Se me devuelve ya. Bueno, acá hay una serie de reglas jurisprudenciales estándares. Como les digo, no se apanen en como que las tienen que anotar todas de nada porque la presentación igual va a quedar en el aula interamericana. Una de ellas es que el derecho a la salud está fuertemente relacionado con otros derechos y esto es importante porque usualmente se tienden a negar servicios por ejemplo de salud sexual y reproductiva diciendo que no se trata de cuestiones de salud pero la verdad es que el consenso internacional tanto en el sistema universal como por ahora hasta ahora en los casos de servicios de salud asociados a derechos sexuales y reproductivos que se han llevado hasta el sistema interamericano es que la salud incluye la salud sexual y reproductiva y no solamente la física y no solamente la mental sino también la salud sexual y reproductiva. Que deben haber que el Estado tiene una obligación de regular el comportamiento de los particulares de modo tal que los servicios de salud se presten con calidad dignidad sean disponibles no haya discriminación etcétera. No se puede negar al paciente una atención en salud en situaciones de emergencia también es importante que se rindan cuentas en los servicios de salud no solamente es como garantizar o establecer el papel que las personas tienen derecho a ciertos servicios por ejemplo el acceso a atención integral para víctimas de violencia sexual acceso a servicios de salud integral para víctimas de violencia sexual puede ser en el papel que tiene todos los servicios pero si hay una falla en la prestación de servicios o en la calidad el Estado también está obligado a establecer mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas para digamos tomar las medidas sancionatorias pero también de reestructuración necesarias de modo tal que esa situación que pudo presentarse en un momento dado no se vuelva a presentar. Bueno, aquí está digamos un poco ya mucho más desglosado lo que también mencionábamos ayer acerca de la disponibilidad de los servicios de salud esenciales la accesibilidad accesibilidad física accesibilidad económica acceso a insumos esenciales y en los avances del progreso científico las actualidades de los servicios de salud por ejemplo casos como mujeres indígenas que prefieren dar a luz en posición vertical y que son obligadas y coercionadas para poder recibir la atención en salud a ponerse en una postura que para ellas definitivamente no es aceptable culturalmente. Libertad de controlar la salud y el cuerpo no poder ser ingerencias arbitrarias no ser sometido a torturas tratos crueles inhumanos o degradantes y la existencia de regulación que garantice los derechos. bueno esto ya lo habíamos visto las diferencias de trato en el ámbito de la salud deben hacerse en base a criterios médicos y de condición real de salud tomando en cuenta riesgos reales y probados cualquier diferencia en el trato de salud que no responde a estos criterios es discriminatoria y acá volvemos al tema de la discriminación porque por ejemplo mujeres lesbianas no pueden acceder a contraceptivos básicamente porque en el imaginario contraceptivos o a salud sexual y productiva no pueden hacerse una citología porque muchas veces los profesionales de salud consideran que ellas como mujeres lesbianas no necesitan esos servicios y les parece como que es normal y que además ellos y ellas como profesionales de la salud tienen el derecho a decidir si tienen necesidad de esos servicios entonces aquí por ejemplo pues no habría una diferencia basada en criterio médico y por supuesto sería más un trato diferenciado basado en criterios sospechos como es la orientación sexual de las personas bueno aquí obviamente lo que todos sabemos pero creo que o todos y todas deberíamos saber y es que el derecho a la salud tiene que ser para todos los grupos poblacionales no solamente digamos para la población digamos que tradicionalmente ha recibido los servicios de salud niños niñas adolescentes mujeres embarazadas personas adultas mayores personas privadas de la libertad personas con discapacidad o diversidad funcional y los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación bueno en materia en materia de salud particularmente para las mujeres embarazadas y esto para nuestros efectos es muy importante tiene derecho a recibir la atención especial por razones de maternidad pero también una atención que las ponga ella al centro no es un ser digno no es un instrumento simplemente de reproducción y quien tiene que tomar las decisiones en virtud del derecho a la autonomía pero también en virtud de la obligación de garantizar un consentimiento informado es la propia mujer que está embarazada y por lo tanto debe haber unas políticas de salud que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres en general bueno aquí tenemos el caso de Beatriz que tal vez es conocido para las personas que son de El Salvador no sé si todos en la región todas lo conocen pero Beatriz es un caso emblemático porque es uno de los primeros donde el sistema interamericano se aproxima al tema de la vota que es un tema pues muy así como candente como difícil de tocar en muchos sistemas Beatriz era una mujer embarazada de 19 semanas cuyo peto era anencefálico anencefálico quiere decir que no se desarrolla una porción del cerebro y del cráneo está enferma de lupus eritematoso sistémico es decir tiene una enfermedad digamos complicada de ella agravado con nefritis lúpica y ya puso un antecedente embarazo de alto riesgo efectivamente el embarazo anterior de Beatriz fue muy complicado debido a la situación de salud de la mujer pero también al hecho de que el feto era inviable porque los fetos anencefálicos sobreviven algunas horas si acaso algunos días pero no mucho más el comité médico del caso dictaminó que se debía intervenir e interrumpir el embarazo pues el lupus se complicaba con el paso del tiempo entonces se presentaron las medidas cautelares porque en El Salvador el aborto está completamente penalizado salvo lo que nos mencionaban ayer sobre el aborto culposo pero digamos en general la práctica está totalmente restringido y la CDH requirió al Estado para que adoptara y garantizara todas las medidas necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante la señora B pueda adoptar para que pueda darle un tratamiento adecuado y proteger sus derechos ante la falta de respuesta del Estado la CDH otorgó medidas cautelares y se lo ordenó que se implementara el tratamiento recomendado por el comité médico esto ya pasó ya hace algunos años pero efectivamente hubo como todo una discusión interna en El Salvador acerca de qué significaban las medidas apropias entonces varias personas mencionaron que pues que no el tratamiento debería incluir la interrupción el Ministerio de Salud como que se opuso hubo toda una serie de discusiones acerca de lo que significaba creo que alguien levantó la mano no sé si es que quieres hablar de este caso ahora ya no te veo Marisol gracias tú quieres hablar de este caso lo conoces sí yo estuve un tiempo trabajando con la colectiva feminista cuando el caso se estuvo desarrollando que es quien estuvo apoyando judicialmente el caso y este solo abordar que que bien las resoluciones del Estado se cumplieron a partir de las medidas cautelarias de la CIDH pero me parece que la resolución del Estado fue como más sistemática es decir esperaron que la sala de lo constitucional se pronunciara sobre ello cuando ellos cuando el tiempo y ellos ya calculaban que la vida iba a ser viable para el feto entonces la prioridad nunca fue Beatriz en ese sentido para el Estado salvadoreño ni para la sala de lo constitucional sino que ellos exactamente retrasaron su resolución a pesar de la recepción de las medidas cautelares justo cuando ya creían que la vida era viable para poder hacer extraer solamente eso gracias sí gracias Marisol porque efectivamente hubo mucha expectativa de lo que iba si el Estado efectivamente iba a proteger la vida de Beatriz y bueno si se iba a comportar diligentemente pero al final lo que hubo fue como una serie de dilación que terminó con el tema de que lograron hasta que ya como que terminara como que siguiera con el embarazo entonces las medidas cautelares en general y luego van a ver un documento donde se relata el uso de medidas cautelares y provisionales ante el sistema interamericano que han servido para avanzar en la narrativa de protección de los derechos sexuales reproductivos en el sistema interamericano eso lo van a encontrar en el módulo 4 seguramente si no recuerdo mal pero ahí hay una serie de casos donde también no solamente los casos sino también las medidas cautelares han tenido un efecto benéfico al menos sí en relación con que se discutan estos temas no necesariamente como los Estados las han cumplido realmente pero creo que si pone sobre la mesa el uso de otro tipo de mecanismos que también son importantes para avanzar en la agenda de derechos sexuales reproductivos sí según entiendo Grecia sí efectivamente Beatriz falleció a causa precisamente la enfermedad no sé Marisol si estoy en lo correcto sí ella falleció alrededor de dos años más tarde pero el daño que le causó el embarazo fue irreparable eso es lo que agravó la enfermedad no murió después de la interrupción del embarazo sino que murió dos años más tarde pero es por la agravante de la enfermedad gracias un segundo vamos a continuar acá bueno acá es como el resumen básicamente de las reglas establecidas en el caso IV contra Bolivia que como les decía anteriormente es emblemático en relación con el consentimiento informado y efectivamente es emblemático no solamente porque establece estándares sino adicionalmente porque pone sobre la mesa un tema que es como muy álgido para los profesionales y las profesionales de salud y es que usualmente se ha considerado que las y los profesionales de salud tienen un como un rango mayor que el usuario del sistema de salud es como como saben del tema de salud pues se supone que tienen la capacidad y tienen de alguna manera el rango suficiente para decidir y de alguna manera eso nos pone en una situación de verticalidad en relación con los pacientes y particularmente con las y los pacientes que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados entonces este 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 fallo a través del consentimiento informado busca reequilibrar esa relación hacer una una relación más horizontal en donde el paciente la paciente la usuaria tiene derecho no solamente a que se le informe sino a decidir efectivamente qué es lo que va a suceder en su caso qué es el cuáles son las opciones de diagnóstico qué quiere que se le realice en qué condiciones etcétera es una obligación ética pero también legal del personal de salud constitutivo de la experticia y buena práctica médica es un proceso de toma de decisiones de manera libre sin amenazas ni coerción inducción o alicientes impropios en base a información completa veraz adecuada fidedigna comprensible y accesible y oportuna y aunque este caso se trata de un caso específicamente de esterilización forzada realmente tiene una aplicación que va mucho más allá de este ámbito ustedes se ponen a pensar es una obligación legal y ética del personal y es un proceso de toma de decisiones de manera libre sin amenazas ni coerción pensando por ejemplo en las víctimas de violencia sexual que muchas veces se someten a coerciones por parte del personal médico o por parte del personal policial que accede a las instalaciones médicas para que denuncie el caso y que de eso depende que acceda a los servicios de salud sexual y reproductiva o pensemos en los casos de una interrupción del embarazo en los sistemas donde se están realizando por ejemplo de forma legal y donde los médicos deciden que la forma de hacerlo es un legrado a pesar de que la mujer se pueda encontrar en las primeras etapas del embarazo y donde se podría hacer simplemente tomando las medicinas apropiadas las medicinas esenciales que básicamente una combinación de misoprostol más mifeprostol entonces como este desglose los estándares en cuanto al consentimiento informado es útil y debe ser aplicado en los diferentes servicios de salud sexual y reproductiva y bueno de salud en general pero de salud sexual y reproductiva muy importante para el trabajo que nosotros realizamos nosotros y nosotros realizamos bueno acá voy a pasar aquí consentimiento informado y bueno acá está información en salud y aquí esto también es muy importante el acceso a la información es relevante para determinar cuál es el procedimiento o el tratamiento que se va a llevar y en ese sentido las personas que solicitan un servicio de salud tienen derecho a acceder a la información completa veraz imparcial y para el caso de los derechos sexuales y reproductivos muy importante basada en evidencia científica no te pueden decir a ti que por ejemplo a ver un ejemplo de que la anticoncepción de emergencia es peligrosa entonces que las personas se pueden morir las mujeres o las personas con capacidad de gestar van a morir o van a tener efectos secundarios graves en su salud física por tomarla digamos que no es un caso tan lejano de lo que puede decir alguna persona estoy exagerando pero sí seguramente hay algo de esto o por ejemplo el tema de que los abortos por ejemplo van a dejar un abortor bien realizado va a dejar estéril a una mujer esto no es cierto digamos esto son de apreciaciones que son información falsa básicamente sobre las técnicas y creo yo que tienen también un componente discriminatorio detrás o sea es una forma de evitar que las personas accedan a los servicios sexuales y reproductivas concretos veo que alguien dijo algo en el chat allá no no hay no hay preguntas por ahora de esta parte bueno aquí menciona básicamente se mencionan los estándares en la información de modo tal que las personas pueden ejercer sus derechos garantizar la información científica integral oportuna el secreto profesional este es un tema muy importante para nosotras nosotros quienes trabajamos en derechos sexuales reproductivos los médicos el personal en general el personal de salud el personal que participa en un procedimiento así no sea médico digamos no sea titulado como médico médica y una obligación de guardar el secreto profesional este secreto profesional está vinculado con primero una obligación ética que el trabajo del personal médico es garantizar el acceso al derecho a la salud para las personas pero adicionalmente está relacionado con un deber legal que tiene que ver con que la información médica la información de salud es una información que corresponde únicamente a la persona que está solicitando los servicios de salud hay un precedente específico en temas de bueno en general que es el caso de la cruz flores contra perú en donde un médico estaba siendo obligado por personal del ejército a romper o fue obligado a romper el secreto profesional porque la persona que estaba siendo atendida era un presunto guerrillero y entonces aquí la corte dice que los profesionales de la salud tienen no solamente la obligación sino el derecho de proteger el secreto profesional que todo lo que pasa en la relación de la prestación del servicio de salud es confidencial bueno y eso incluye toda la información que el médico tiene en ejercicio de su profesión por ejemplo si una mujer y acá discúlpenme que hay mucha información de también de realización de interrupciones del embarazo o también de emergencias obstétricas pero si una mujer llega con un sangrado específicamente después de estar embarazada o estando embarazada puede ser que el profesional o la profesional de salud piense que hubo un aborto aquí que no necesariamente tuvo que haber sido inducido pudo haber sido un aborto digamos voluntario voluntario perdón espontáneo pero que gracias a como opera el sistema jurídico de determinadas partes hace que los profesionales de salud automáticamente hagan la equivalencia con un aborto ilegal en donde está restringido entonces muchas veces esas suposiciones de lo que pudo haber pasado de lo que pudo haber sucedido en un caso concreto hace que los profesionales de salud denuncien a las mujeres o reporten el caso ante las autoridades pero esto o sea cito información que no es solamente la propia que sale de la atención médica sino lo que podría estar alrededor de esa atención médica también está protegido por el secreto profesional en ese sentido que el personal de salud esté denunciando o que las autoridades están obligando a personal de salud a denunciar cosas que pudieron haber pasado cosas que pudieron haber entendido que pasaron es una violación del derecho internacional básicamente y debería ser una violación del derecho constitucional porque todo el mundo tiene derecho a la dignidad a la libertad tiene derecho a la autonomía etcétera y bueno también al derecho a la salud por supuesto aquí hay una mayor profundización léanselo digamos cuando tenga la oportunidad la presentación porque tampoco tenemos tantísimo tiempo que si quisiéramos hacer una pausa para que ustedes tomen aire y todos tomemos aire también este es sigamos hablando sobre secreto profesional si esto también es muy relevante mencionarlo los órganos del sistema universal como hace una problemática tan aguda en muchos contextos no solamente en Latinoamérica donde el personal de la salud rompe ese secreto profesional rompe sus obligaciones varios organismos del sistema universal se han pronunciado condenando esa práctica diciendo que es incompatible con el derecho internacional precisamente obligar de hecho es decir porque la práctica lo dice o legalmente porque el marco jurídico lo dice a las personas profesionales de salud a romper el sector profesional entonces acá tenemos ya como un desglose de obligaciones concretas en materia de derechos reproductivos de acuerdo con la CEDAO yo lo que les mencionaba por ejemplo ayer es que el consenso de los órganos de tratados de derechos humanos universales que por ejemplo en materia de aborto el aborto no debe ser regulado en materia penal sino que debe ser legalizado y mínimamente en las tres circunstancias límite que son las de riesgo para la vida y la salud de la mujer la persona gestante violación sexual o violencia sexual y el caso de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina pero adicionalmente de esto digamos también la CEDAO se ha pronunciado el comité de la CEDAO acerca de que los servicios de salud tienen que ser integrales acerca de que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a servicios integrales de salud incluyendo la atención mental en salud mental la acceso a anticoncepción de emergencia y los servicios de interrupción del embarazo debe de adoptarse un enfoque dirigido a erradicar la discriminación entre y particularmente frente a personas que han sido tradicionalmente discriminadas incluyendo las mujeres y las mujeres de diferentes condiciones incluyendo la etnia el tipo de trabajo que realizan su situación migratoria etcétera También el comité se ha pronunciado al respecto hablando del tema de la importancia de que el Estado adopte medidas no solamente para parar la mortalidad materna incluyendo la mortalidad asociada al aborto inseguro sino también la morbilidad es decir las consecuencias de los procesos las consecuencias negativas en la salud que puede acarrear un proceso reproductivo que no tuvo acceso a servicios de calidad o en donde no se respetó adecuadamente las decisiones de la persona gestante Bueno aquí tenemos un mega resumen de todos los todos estos pronunciamientos aquí están otras otros pronunciamientos también de la corte interamericana este de el caso de la comunidad indígena ya que AXA versus Paraguay es particularmente importante teniendo en cuenta que habla de la importancia de que las mujeres que deciden ejercer su derecho a reproducirse tengan las condiciones adecuadas para hacerlo es decir que yo como Estado no solamente me tengo que quedar en que bonito que las mujeres tengan hijos si quieren sino que para hacer efectiva dicha decisión yo tengo que establecer una serie de programas políticas públicas para garantizar que las mujeres tengan acceso a esa decisión y eso no incluye solamente los servicios de salud sino políticas por ejemplo como la nutrición o el acceso a agua potable para que las mujeres puedan desarrollar sus embarazos en condiciones adecuadas y seguras aquí tenemos los casos de adolescentes violencia sexual y educación sexual básicamente esto viene del caso Paola Guzmán Albarras en contra Ecuador es un caso de una niña una adolescente tenía 14 años que debido a que pues tenía un mal rendimiento académico y era una condición socioeconómica pues vulnerable fue forzada por el vicerector de la institución estatal en donde estudiaba a mantener relaciones sexuales con ella luego esta niña a partir de la presión que vive de el entorno el entorno sospecha el entorno me refiero a estudiantes pero también a las directivas del plantel sospechan al menos y algunas incluso se puede decir que había indicios de que conocían la situación ante la presión de lo que estaba viviendo ella ella se suicida tomaba unas pastillas de fósforo blanco y se suicida y aquí la corte hace un análisis de varias cosas que me parecen importantes uno hace referencia como en este contexto el estado del ecuador conocía el contexto donde efectivamente la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones tenía lugar en instituciones de educación públicas y como a pesar de ese conocimiento y del conocimiento de las autoridades concretas o de la sospecha o los indicios que había en las autoridades de la institución concreta donde estudiaba Paola se generó un contexto donde fácilmente digamos esta niña Paola pudo ser víctima de la violencia sexual como una serie de faltas de diligencia que llevaron a que Paola fuera víctima de violencia sexual porque si alguien abrió su micrófono por favor y allí la corte también analiza el tema del acoso como digamos el acoso no solamente también es una actitud repetitiva con connotaciones sexuales sino también puede ser algún solo incidente de tanta magnitud que puede generar una afectación grave de los derechos de la persona pero además en un contexto como el de una niña donde esta niña pues tiene unos derechos y el Estado tiene la obligación de garantizarlos reforzadamente y a pesar de eso se sabe que además de esta negligencia en cuanto al caso concreto de violencia sexual que estaba sufriendo el Estado estaba siendo negligente en cuanto al derecho a la educación en cuanto no estaba proporcionando educación sexual y reproductiva de calidad a las niñas que previniera tipos de violencia como este esto quiere decir que por ejemplo Paola seguramente no sabía que lo que estaba sufriendo era violencia sexual esto acompañado precisamente por el entorno donde los estereotipos decían que la que tenía la culpa era ella porque era la niña que había buscado de alguna manera buscado entre comillas al vicerector para que le ayudara a pasar el año cuando en realidad digamos aquí lo que estamos hablando es un contexto de subordinación de una persona con un título digamos de subordinación porque era el vicerector del colegio y dos con un hombre mucho más mayor que ella y donde la carga de quien debió tomar las decisiones correctas debió recaer en el vicerector no en la niña de 15 años que solamente pues estaba allí sin educación sexual en un contexto de mucha violencia y de discriminación y que terminó suicidándose por el hecho de la violencia sexual en este contexto mucho más amplio es una sentencia digamos también de de 2020 muy recomendada leerla también para poder seguir profundizando en temas de derechos sexuales se me pierde siempre el botoncito para adelantar perdón acceso a la justicia bueno en acceso a la justicia hay mucho que decir pero igual también pueden profundizar en la aula virtual interamericana lo que yo creo que vamos a rescatar varias cosas primero la justicia el acceso a la justicia es un derecho per se esto quiere decir que la presentación de denuncias y la investigación de oficio de ciertos hechos sobre todo si las autoridades tienen indicios de que ocurrieron ciertos hechos es una obligación del estado los estados y particularmente el personal de las fiscalías no pueden simplemente negarse a recibir una denuncia porque le parece que es irreal o porque le parece que no tiene fundamento legal o porque considera que la persona que se presenta ante la autoridad es una persona que está mintiendo y esto tiene que ver también con los estereotipos muchas mujeres por ejemplo no se les acepta denuncias de violación sexual contra el marido porque las autoridades consideran que un marido no puede violar a una mujer o no se aceptan denuncias de adolescentes porque se considera que las adolescentes están mintiendo para hacerle daño a la persona en la que están acusando de la violación eso por un lado por un segundo aspecto en el acceso a la justicia es necesario generar un entorno favorable para que la investigación tenga rinda frutos y en esto a qué me refiero que la persona que denuncia cualquier tipo de vulneración a sus derechos tiene el derecho a recibir un trato digno pero también a recibir una protección de su confidencialidad de la privacidad del acceso a su información tiene derecho a poder declarar en ambientes cómodos donde no se le ponga en entredicho lo que está diciendo y más bien recae en las autoridades la obligación de investigar integralmente lo que sucede igualmente en términos de por ejemplo probatorios las autoridades están obligadas a recabar las pruebas que sean apropiadas para identificar para 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 investigar el hecho por ejemplo si se trata de un acoso sexual simplemente digamos un acoso online pues no tiene sentido que exijan por ejemplo a una mujer o a un niño que se tiene que hacer un examen digamos ginecológico y también tienen un deber de debida diligencia en cuanto a recabar todos los materiales probatorios que estén presentes incluyendo los indicios de modo tal que la investigación rinda frutos la otra el otro punto que también es importante es que en términos de investigación de acceso a la justicia y las investigaciones tienen que realizarse a un plazo oportuno es decir para qué me sirve a mí una investigación donde 50 años después digamos dicen que van a presentar cargos contra alguien y segundo debe garantizarse el acceso a la justicia en el sentido de la identificación de responsables pero también de medidas de reparación entonces las medidas de reparación son muy importantes para garantizar digamos la recuperación de alguna manera del estado anterior a lo que sucedió los hechos violatorios de derechos humanos pero también para transformar para transformar la situación en que esta persona se encuentra pero también para transformar las causas estructurales que hacen que ciertas violaciones de derechos humanos se sigan presentando me encuentro otra vez el cosito ok bueno aquí están todas las obligaciones del estado de donde viene digamos el fundamento legal de los tratados de donde viene estos estándares la oportunidad lo que les decía el tiempo de realización coordinación esto también es muy importante la víctima de una vulneración de derechos humanos y acá no estoy hablando solamente del tema penal sino en general de cualquier mecanismo de acceso a la justicia tiene derecho a que la carga de coordinar a las autoridades y de saber quién es el competente etcétera la tomen las autoridades es decir la carga de la persona que sufrió la vulneración de derechos humanos no es decirle al policía no en realidad esto es competencia de tal fiscalía o no tiene no tiene la carga de decir ah si como quiero hacer una interrupción el embarazo en un contexto legal yo tengo que saber bien a qué juez acudir como todo ese tipo de interacciones institucionales tienen que estar resueltas de modo tal que los funcionarios cualquier funcionario que conoce una violación de derechos humanos de violaciones de derechos sexuales y reproductivos en particular ahorita que estamos hablando de este tema tienen que tener la capacidad de saber las rutas y los protocolos para derivar a las personas al acceso a la justidad al mecanismo de justicia apropiado y adicionalmente debe tener información sobre cómo activar de modo tal que la carga sobre la sobre la denuncia y el avance de los mecanismos judiciales y de investigación no recaiga únicamente sobre la persona que sufrió la vulneración de derechos humanos esto es muy particular sobre casos de violencia sexual particularmente las autoridades tienden a pensar que el hecho de que una persona desista de la anuncia o que no vuelva a presentarse a un procedimiento es que porque el hecho no sucedió y realmente aquí la carga de las autoridades es continuar la investigación porque cuando una vulneración de derechos humanos su obligación es investigarla y esto incluye las vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos creo que aquí ya terminó la presentación como les decía en la en la plataforma interamericana hay más material sobre acceso a la justicia pero si tienen interés particularmente en el tema de acceso a la justicia y particularmente en violación de derechos sexuales particularmente por la violencia sexual les recomiendo que se lean la sentencia Atenco que revisa como y recoge todos los estándares sobre debida de diligencia en investigación y está súper buena entonces creo que y es muy actual entonces es una es el caso Atenco contra México 2018 para que también la tengan ahí presente vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y volvemos para que ustedes tomen agua vayan al baño se estiren yo también me estire etcétera y bueno que coman algo si quieren comer no sé y nos vemos entonces en a las y media exactamente las y media es un contexto específico para que continuemos con el ejercicio gracias 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 hola quienes estén por ahí vamos volviendo después de esta pequeña pausa gracias Mientras se van uniendo todas y todos, si pueden ir poniendo en el chat cómo se sienten después de esa cascada de información que acabamos de tener, también sería útil saber cómo se sienten y también como para efectos de saber quiénes están por aquí. Dijuli, si nos oyes, no te preocupes. Ojalá puedas conectarte a la clase y la puedas ver bien. Vale, aquí Elena nos saluda. Excelente, muy apasionante. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Es muy difícil estar actualizado con todas las sentencias y decisiones y lo que está pasando en todos los temas. Así que entiendo perfectamente. Muy interesante conocer toda la información. Súper transbursal. Ok, súper. Bueno, pues creo que en general ha sido de utilidad ese primer. Es un poco así como mucho, mucha información. Ya vamos a subir en un rato la sentencia que prepararon a Cristina para que la tengan también disponibilidad y tengan las referencias completas de las sentencias. Y si una invitación que en general traten de leerse las que más les interesen, porque así son muy interesantes, ¿no? Como conocer los casos, también como para efectos de si se están llevando casos o acompañando casos, o apoyando personas que requieran atención en derechos sexuales y reproductivos, pues es útil como también entender algunas estrategias que se usaron, algunas prácticas comunes, aunque digamos en contextos específicos, etcétera. Vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con, o que tiene dos objetivos. Por un lado, como ubicarnos como región en donde estamos en diferentes ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos. Pero también con la idea de que podamos identificar algunos temas que a ustedes como grupo les interesen más trabajar y con los cuales vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de los siguientes módulos, particularmente el módulo dos y del tres. Entonces, voy a compartirles aquí, espérenme un segundo porque es como siempre se me pierde el, el, ¿dónde está mi pantalla? Aquí está. Vamos a hacer un ejercicio utilizando esta, esta herramienta. Entonces, lo que les propongo, bueno, y también esta discusión, si usamos esas categorías, los colores, etcétera. Pero la idea básicamente es que podamos ubicar como grupo los hitos para los derechos sexuales y reproductivos, momentos paradigmáticos, avances regulatorios, digamos de legislación, decisiones, políticas públicas implementadas, informes, declaraciones de alguna persona importante dentro del sistema internacional, pero también dentro de los contextos nacionales, en fin, como piensen ampliamente, no solamente en decisiones, por ejemplo, que es lo que acabamos de ver, sino ampliamente en hitos que se refieran a los derechos sexuales y reproductivos. Yo acá les propongo que trabajemos con base en las siguientes categorías. Por un lado, orientación sexual y identidad de género, para que los hitos que identifiquemos en ese sentido los podamos poner con los papelitos amarillos. Los papelitos se buscan aquí donde está este como sticker. Ustedes pueden seleccionar el color, describen lo que quieran escribir y luego le van acá a registrar. Bueno, la primera, entonces, orientación sexual y identidad de género, con color verde, aborto y maternidad segura. Y acá pongo, porque, digamos, la decisión de no tener hijos, pero también la decisión de quiénes sí quieren tenerlos y cómo, digamos, cómo operar el sistema ahí. Tenemos educación sexual integral, que creo que también es un tema como muy importante. Violencias sexuales, como, digamos, más que cómo se están erradicando, etcétera. Es cómo se está abordando el tema de violencia sexual y violencia en servicios de salud sexual y reproductiva. Esto un poco con la idea de pensar de pronto, por ejemplo, si hay temas de esterilización forzada, violencia obstétrica, digamos, como violencia ampliamente entendida en servicios de salud sexual y reproductiva. No sé si hay alguien que le parezca, o bueno, ustedes como disienten de esas categorías, o les gustaría agregar otra más, o les gustaría que quitáramos una y pusiéramos otra. No sé, si hay alguien que tiene alguna opinión al respecto, es la hora de dar su opinión. Voy a intentar buscar el chat porque ahora se me perdió. También pueden levantar su manito quienes estén por ahí. Si no, creo que en general todo el mundo está conforme con estas divisiones. Entonces, lo que vamos a hacer. Ok, Elena dice que le parecen bien las categorías y los colores. Ok, y piensen ampliamente. Entonces, estos son hitos de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica y el Caribe. Puede ser un hito regional, pero también puede ser un hito contextual. O sea, algo que pasó en su país concretamente, eso es importante también mencionarlo. Puede ser un hito a nivel del sistema interamericano, o puede ser un hito a nivel del sistema universal. O sea, digamos, más global, más allá de la región. Pero que tenga un impacto para América Latina, ¿no? Porque estamos pues trabajando para América Latina y el Caribe. Entonces, vamos a hacer este ejercicio a ustedes. Les voy a ampliar el link ya mismo. De modo tal que puedan confirmarme si pueden abrirlo, por un lado, y si pueden utilizar los papelitos, por otro lado. Hay uno, dos, perdón, uno. Bueno, los papelitos me quedaron en la última, disculpen. Pero hay tres como fichas donde pueden poner sus papelitos. Para que no todo el mundo trate de ponerlo en la primera o en la última, sino que se distribuyan para que no quede así todo y podamos usar la plataforma más ampliamente. Entonces, ¿sí pudieron abrirlos? Por un lado, ¿alguien me confirma por ahí? Ok, súper. Ya vi a Marisol que está haciendo que sí con la cabeza. ¿Están pudiendo ver los papelitos también? Genial. Entonces, ya podemos comenzar este ejercicio. Vamos a hacerlo, creo que unos, bueno, unos 10 minutos. Bueno, tal vez unos 5 minutos. Si les parece que es muy poco, pues lo replanteamos. Y todavía hay ideas para ponerlo. Pongamos por ahora 5 minutos para que podamos terminar como reagrupando al final de la sesión. Entonces, adelante, por favor. Si tienen preguntas, también acá estoy pendiente en el chat. Gracias. Hola, yo tengo, buenas tardes, buenos días. Tengo una pregunta. Es que estoy viendo que en el Jamboard las personas están moviendo los stickers. Bueno, según tenía entendido yo que teníamos que agarrar un sticker y escribir el hito sobre la temática con ese color. Pero las personas están moviendo el sticker conforme a lo que ha sucedido. Ah, sí, no. Si la idea es que ustedes aquí en la, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Aquí donde está el sticker, agarren uno. Y según el hito que se les ocurra y el tema, entonces, por ejemplo, si es de aborto, pongan alguna cosa, algún hito. Recuerden que no es la problemática, sino un hito, un cambio que avance o también un cambio que retroceda en esa temática. Entonces, pueden escoger el color correspondiente. Si van a hablar sobre orientación sexual, entonces el amarillo. Entonces, una ley que reconoce la orientación sexual o la no discriminación o una política pública que evita la discriminación o que busca abordar el tema de la discriminación contra personas de orientación sexual diversa. Y lo ponen, ¿no? Como en el país o el contexto y qué pasó exactamente. Eso, por ejemplo, en 2012, Argentina, ta, ta, ta. Exacto. Perfecto. Gracias, Daniela. Recuerden que si tienen muchas ideas de muchas cosas que han pasado, pónganlas todas. O sea, no es que solamente puedan poner un sticker, ¿no? Gracias. Perdón, como han escrito en varios, ¿qué color era el de educación sexual integral? El azul o celeste. Gracias. Gracias a ti. Voy a ponerles en el chat como el resumen a que corresponde cada color porque tal vez es más fácil así. Gracias. Disculpa, Ariadna. ¿Podrían dejar de mover las categorías para que veamos a dónde tenemos que ir poniendo los stickers, como decía Daniel? Gracias. Sí, igual también estoy poniendo aquí el... Si es más fácil, también pongan el año. O sea, para que luego, si hay como que no correspondió al año, sepamos en qué año pasó. Y sí, les estoy poniendo en el chat también las categorías por colores para que ustedes se acuerden. Gracias. Recuerden que también tienen la opción de ir a otra de las láminas para que no... Todo el mundo escribe escribiendo en la misma y eso facilita que ustedes puedan poner sus papelitos en las otras que están más desocupadas también. Porque veo que todo el mundo se está concentrando en la última, pero hay más papelitos, hay más fichas donde pueden escribir. Gracias. Gracias. Queda un minutito y con eso ya comenzamos la recapitulación. Gracias. 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 Si les parece, vamos a comenzar la recapitulación. Quienes estén terminando de poner sus stickers, papelitos, porfa terminen para que no se nos mueva tanto el tablero y podamos hacer la recapitulación. Vamos a comenzar la recapitulación. Vale, perfecto. Entonces... Ok. Vamos a comenzar aquí. Ok. Bueno, de lo que estoy viendo, bueno, ya que ya no hay tanto movimiento en 2017, 2018, vamos a comenzar por ahí. Bueno, si alguien todavía está poniendo cosas en 2018, pero bueno, no importa. Es importante también. Esto nos va a dar una... un panorama, se quiere, de cómo hemos evolucionado o dónde estamos también en temas de derechos sexuales y reproductivos, pero también, como les decía antes, la idea es que podamos aquí, a partir de este ejercicio, empezar a identificar casos o temas, más bien, que nos puedan interesar para hacer los ejercicios. Entonces, vamos a comenzar por... Caso 12.777, que ordina Isabel Velázquez País y otros contra Guatemala 2014, el cual permitió crear ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Ok. Entonces, sería como violencia. En 2012, Argentina sancionó una ley de identidad de género que marcaría la vanguardia del reconocimiento ciudadano de la comunidad trans. Me gustaría saber si... Ha sido una pregunta de seguimiento, que si quieres, quien lo puso en el chat, me pueda decir si ha pasado otro hito después de 2012 en relación con la implementación de esta ley, porque eso también nos da una idea de cómo se está implementando o cuáles retos se está teniendo. Por favor, si es posible, en el chat. En 2009, El Salvador se lanza la política de salud sexual y reproductiva. Me gustaría que quien puso esto también en el chat nos pueda decir si de pronto ha habido algún avance desde ese momento, si solo con adopción normativa o si ha habido algún cambio que pueda ser trascendental en la implementación de esa política en estos últimos años. En 2017, El Salvador, unificación de instituciones sobre mapas de embarazo. Mapas de embarazo, no entiendo a qué se refiere quien puso esto. ¿Alguien me puede complementar, por favor, también en el chat? Si es posible. Licencia de maternidad remunerada durante 18 semanas en Colombia en 2017. ¿Ok? Estos son derechos de maternidad. Ok. El Salvador, unificación de instituciones públicas y privadas para el mapa de embarazo. Otra vez el tema de mapa de embarazo, pero no sé a qué se refieren. Así que si lo pueden complementar en la fichita o en el mismo chat, está perfecto. 2014, Perú. Tribunal Constitucional reitera que los establecimientos de salud públicos a nivel nacional deben proveer el anticonceptivo oral de emergencia, también conocido como filtro oral del día siguiente. Entonces, anticoncepción. Veo acá que dice embarazo por causa de una violación. Digamos, esta es más una situación que creo que se mantiene tradicionalmente. No sé si a eso es lo que se refiere quien puso esa ficha, pero si no es eso, también puede aclarar en el chat. Despenalización del aborto en Chile, en tres causales, en 2018, exacto. 2019, Don Duras, recurso de inconstitucionalidad ante ley de registro de las personas para reformar y que se reconozca la identidad de género en las identidades. Este recurso, si puede alguien complementar también qué pasó con ese recurso. Se presentó y hubo alguna decisión, no hubo decisión, se quedó ahí, están estudiándolo, no sé, que eso sería importante saberlo. Entonces, identidades. En 2019, El Salvador suspendió la Secretaría de Inclusión Social y con ella la Subdirección de Diversidad Sexual. Esto es un hito que nos muestra, digamos, un retroceso institucional, claramente, y es muy importante cómo se relaciona no solamente el marco normativo y las prácticas, sino también las instituciones, la existencia o el fortalecimiento de ciertas instituciones. En 2019, en México, la Recomendación 02 Slash 2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce que el asesinato de mujeres trans debe tratarse como feminicidio. Esto me parece súper importante, sobre todo también teniendo en cuenta que la Corte Interamericana recientemente también emitió un caso, el caso Vicky contra Honduras sobre temas de violencia contra mujeres trans y también trató el tema como un feminicidio. Eso me parece fundamental. Violencia en servicios de salud sexual y reproductiva una situación... Ah, gracias. Mira, aquí lo puso. Caso Vicky Hernández versus Honduras, Corte IDH, violencia sistemática contra las personas trans y durante el golpe de Estado. Perfecto. La educación sexual es un tema tabú en El Salvador. Hablar de sexo aún es pecado. Algunas religiones no permiten el uso de anticonceptivos. Sí creo que también te refieres a una situación en la cual, pues la idea es que trabajemos, así que vamos a anotarlo acá. Falta de educación sexual en los centros educativos. En El Salvador más de 200 niñas quedaron embarazadas durante la cuarentena en 2020. La mayoría de casos no han sido investigados. Ok. Violencia sexual contra niñas. Este es un hecho, digamos, es una situación pero mucho más concreta porque lo que estamos viendo efectivamente es que las medidas que se tomaron durante la pandemia evitaron que muchas personas accederán a servicios de salud sexual y reproductiva y no solamente a eso sino que ejercieran su derecho a estar en una vida libre de violencia en relación con la sexualidad y la reproducción. Entonces, es un dato que creo que es importante mencionarlo en relación con la pandemia. Dice acá violencia sexuales 2021 El Salvador los y las diputadas de la Asamblea Legislativa envían a Archivo el anteproyecto de la educación sexual integral. Bueno, claramente hay un tema digamos grueso de educación sexual integral en El Salvador según lo que estoy viendo. Falta o poca educación sexual en escuelas y familia en México. Otra vez la educación sexual. Realmente considero que no hay educación sexual en los niños, adolescentes y jóvenes en El Salvador. Aporte Danilo García. Danilo García nos habla del caso Guzmán Alvaracín contra Ecuador. Está muy bien, gracias Danilo. Orientación sexual. Luego, en 2021, bueno, está dos veces el caso Vicky Hernández contra Honduras. Creo que es importante mencionarlo. Aborto y maternidad segura. Los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y maternidad por unanimidad la legislación del Estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel a la mujer voluntariamente. Entonces, estamos hablando de la despenalización del aborto. Si es, estamos esperando, yo estoy esperando que salga el engrose de la sentencia con mucha ansia para ver cómo sale la sentencia, pero efectivamente es un granito. Se está llevando una agenda verde en Venezuela para comenzar las discusiones sobre la despenalización del aborto en su totalidad. Ok. Enero de 2021 en Honduras se reforman los artículos 67 y 112 de la Constitución de la República. Dicha reforma prohíbe el aborto y matrimonio igualitario. Ok. No, que no veo acá. Aborto en México. La Suprema Corte es penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico. Exactamente. La Corte Suprema de Justicia admite por primera vez un recurso de inconstitucionalidad para es penalizar el aborto en tres causales y eso pasó esta semana, si no me equivoco. Es súper buena noticia. Ojalá que la decisión salga muy bien. Y bueno, la idea es que también este curso también de aporte como en ese sentido. Y 2021 en México en la discusión reciente sobre la espinalización del aborto se hace referencia a las mujeres y a las personas gestantes. Genial. A ver, vamos a ver ahora los comentarios en el chat. Sobre la ley de identidad de género a ocho años de la aprobación de la ley, si bien las personas trans y las diferentes identidades diversas cuentan con mayor amplitud de derechos, todavía resta trabajar en programas equitativos de inclusión laboral, de acceso a la salud, como también combatir otros problemas graves como la persecución policial y los constantes actos de discriminación y transfobia que continúan llenando vidas. Ok, gracias Elena. Marisol, mapa de embarazo en El Salvador. Identifica diferentes situaciones de mujeres de condición de embarazo identificando edad y condición económica que evidencia que existe un número elevado de niñas y jóvenes en situación de embarazo por agresiones sexuales. Ok, gracias Marisol. respecto a la política de salud sexual y reproductiva en El Salvador se erige por primera vez una normativa especializada que reconoce los derechos sexuales y reproductivos, además se avanzó en cuanto a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. No obstante, desde el 2019 nuevo gobierno se ha dejado en desuso. Un tema de implementación. Y en Honduras el recurso 2019 fue recibido por la Corte Suprema pero no hay resolución. Ok. En cuando no hay decisión. Y en El Salvador igual se manda archivo la ley de identidad de género en el presente año. Ok. De lo que estoy viendo pareciera, bueno, que hay mucho conocimiento pero también interés de algunos temas. Uno, el tema de despenalización, acceso a aborto, parece que sigue siendo un tema como muy importante en diferentes contextos para diferentes de ustedes teniendo en cuenta pues lo que está sucediendo y también los sitios que hemos venido viendo que se están desarrollando. Dos, el tema de violencia sexual y el tema de embarazos derivados de la violencia sexual y COVID pareciera que hay también otro tema. El tema de la educación sexual integral y como en algunos lugares incluso hay leyes pero no se implementan y el tema de la implementación de las leyes de las leyes que garantizan la no discriminación o que buscan garantizar la no discriminación en materia de identidad de género y orientación sexual. De lo que hemos leído hay algún otro tema que ustedes evalúen que ven que hace falta aquí, que no se está discutiendo, que quisieran explorar, no sé, cualquiera de esas. Voy a ver el chat. Jocelyn nos dice septiembre de 2021 el presidente rechaza la reforma a la legalización del aborto y matrimonio del mismo sexo y Michelle nos dice un tema interesante que es la penalización de los militares en razón de su orientación sexual, que se condena con prisión de uno a tres años al menos en Venezuela. Ok, pero entonces si lo estamos viendo un poco así con estos complementos que acaban de mencionar en el chat, podríamos hablar como de cuatro categorías. El tema de aborto, o sea, todavía digamos grandes, ¿no? no nos casamos todavía ni con implementación ni con si es reforma legal o si es un litio, pero entonces el tema de aborto, el tema de violencia sexual y embarazos y bueno, le metemos COVID si es necesario, el tema de y como el COVID ha endurecido la situación más bien, o sea, como ha agravado la situación, el tema de orientación sexual y identidad de género que incluye también a personas, digamos, que tradicionalmente otra vez volvemos a los estereotipos, se supone que no deberían tener una orientación sexual diversa, porque eso también es un estereotipo, los militares como hay que ser rudos, no sé qué, etcétera, no pueden tener una orientación sexual diversa, etcétera, o sea, es un estereotipo también aplicado a la función militar. Tres, este, y se me fue el otro, la educación sexual integral, esos cuatro, digamos, con las particularidades, todavía sin decir si vamos a trabajar con cambios normativos en cada uno de estos temas, o si vamos a hablar de implementación, o de un caso concreto. Lo que yo quería, sobre todo, lo que queríamos con Ana, Ana que parece que no se pudo volver a conectar, era que pudiéramos identificar estos temas de interés. Entonces, si les parece, el diseño de los ejercicios lo vamos a hacer teniendo en cuenta estos cuatro grandes temas, ¿no? Pensamos todavía que son grandes temas. y a partir de eso los vamos a trabajar en los ejercicios que vamos a realizar a partir de la siguiente semana. con esto vamos a dejar por hoy ¿alguien puso algo más en el chat? ¿Hay lista de asistencia? Gracias, Daniel. Sí, vamos a una una pregunta del millón vamos a hacer para generar asistencia. Pónganme ahí el caso o la decisión o el hito que más les llamó la atención del que hablamos hoy o el que tiene interés de seguir explorando. Y así terminamos con esto la sesión. No tiene que ser exactamente el nombre, ya entiendo que no se saben todos los nombres, sino para recordar un poco lo que vimos hoy en el día de hoy. Gracias, Carol. Atenco, Caso Beatriz, Elena, perfecto. El Barracín versus Ecuador, gracias, Claudia. Caso Beatriz, Dunia, Beatriz, Angélica, bueno, hay un montón. El Barracín, Atenco, ok, súper. ok, ok, caso Atenco, perfecto, ok, entonces, mientras van ustedes llenando en el chat, solo recordarles que nuestra próxima sesión es el próximo jueves y que vamos a comenzar a las nueve horas de Centroamérica y que la idea es que el próximo módulo lo trabajamos, bueno, va a haber una parte como explicación, pero también va a ser una parte, sobre todo, mayoritariamente de ejercicios. Entonces, para que estén como muy conectados, tengan en cuenta que para hacer los ejercicios es mejor tener un computador o computadora a la mano o un iPad, si acaso, pero un teléfono es más complicado y que cualquier duda, comentario, pregunta de seguimiento, las estamos atendiendo también por el aula interamericana para que la tengan presente. Allí les vamos a estar poniendo más información y recuerden que las sentencias de las que hablamos hoy están en la bibliografía del curso que aparece en el módulo 1 y que la presentación del día de hoy que resume estándares también se va a subir a la plataforma para que ustedes la puedan revisar. Igualmente, no se les olvide revisar los estándares sobre acceso a la justicia que están allí planteados, los ejercicios, el entrenamiento sobre acceso a la justicia que creo que es muy importante en términos del sistema interamericano. Y ya con eso entonces terminaríamos, no sé, Belén, si tienes algún otro anuncio o recomendación. Sí, muchas gracias Ariadna. No, solamente para invitarlos a invitarlas a que en el aula virtual en el ícono de introducción está el foro de conociéndonos. Entonces, para motivarlos a que se presenten, no solo para que las profesoras los conozcan un poco más, sino también entre ustedes y que a partir de esas presentaciones a ese intercambio puedan generar también redes entre ustedes mismos que posterior del curso pues se sigan comunicando, ¿verdad? O compartiendo experiencias entonces para motivarlos y motivarlas a que completen el foro. Y bueno, ya lo decía la profesora para que revisen todo el material que se encuentra en el aula virtual, lo consulten y pues no, sería solamente eso y nos veríamos la próxima semana jueves y viernes también por el mismo enlace por el mismo canal como decimos y agradecerles más bien el tiempo y la participación durante estos dos días de sesiones y Arianna y Ana Cristina por las presentaciones también hoy tuvimos problemas con Ana Cristina pero esperamos que la próxima semana que se pueda incorporar. Muchas gracias. Muchas gracias, un feliz día, feliz resto de día para todas, todos, todas y nos vemos la próxima vez entonces. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.